¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy vamos a hablar de compras, eso que a mí particularmente me encanta, disfruto un montón comprando y bueno, lo quiero compartir con vosotros y con vosotras porque la verdad que son los vídeos que más éxito tienen en mi canal y yo encantada porque disfruto comprando y disfruto enseñando las cositas y así pues os doy alguna idea y os entretengo un ratito Así que nada, yo encantada Os traigo compras hoy, la verdad que de todo un poco, traigo un popurrí, traigo cosas de Deli Plus, traigo cosas de Primar traigo unos zapatos que compré en una tienda donde yo vivo y bueno, un pañuelito de otra tienda y un par de cositas que compré en el chino, ¿vale? porque bueno, no soy muy habitual de comprar en el chino pero a veces hay cositas que merecen la pena Así que nada, chicas, vamos a empezar con Mercadona, con Deli Plus porque bueno, me traje a casa alguna cosita que necesitaba y luego hago un caprichito Bueno, voy a empezar con las brochitas que me traje que son estas dos Esta es la de polvos y esta la de sombra Bueno, deciros, la de polvos estoy alucinando con ella porque me está gustando un montón La he metido aquí porque no quiero tirar el envoltorio porque me sirve para cuando voy de viaje Pero la verdad que estoy súper contenta, me costó 6 euros, no se le ha caído pelito todavía Está bastante bien Ese que ladra es mi perro, ¿vale? Que él es súper protagonista de todo, si no sale le da un yuyu Y la verdad que es muy tupidita, me gusta mucho porque coge justo la cantidad que necesito de producto Ni más ni menos, así que yo alucinando con ella porque para el precio que tiene La verdad que me está gustando Y luego esta de sombra Esta es la que tiene pelo sintético Está un poco sucia porque ya digo que ya la he utilizado Y la verdad que ya digo, muy contenta, muy contenta Esta creo que me costó 5 euros Tiene estas de lengua de gato Es sintético el pelo Y bueno, son de estas nuevas que trajeron hace poquito Bueno, hace poquito, a principio del verano, así Y la verdad que muy bien Esta es bastante precisa porque es para la zona, por ejemplo, de la bananita y tal Para algo más concreto Luego, como sabéis, está la otra que se llama Sombra Marta Que es para la base de la sombra y tal Pero muy bien, la verdad que por el precio que tienen Las de Mercadona, muy bien, muy bien No me traje todas porque todavía, digamos que ya tengo En plan de aplicar maquillaje o de colorete y demás La de Mercadona de colorete, la verdad También me gusta mucho Pero es de la colección antigua De las que todavía era el mango oscurito Y esa me la compré, pues creo que a principio del verano Entonces no es compra reciente, reciente Por eso no las hago aquí Pero igual, contentísima de verdad con las brochitas de Mercadona Porque el precio y la calidad, muy buena, muy buena Bueno, también me traje este gel Esfoliante de cuerpo Muchas chicas de aquí decís que os gusta mucho Y otras también muchas decís que os gusta muy poco Así que bueno, yo este sí lo había probado hace tiempo Y me gustó, por eso he repetido Pero bueno, hace poco terminé uno Que era de la marca Hortensia, me parece Y estuve utilizando también otro de L'Occitane ¿Vale? De la marca Occitane Me gustaron mucho los aquellos que probé Pero bueno, se me acabaron Y he vuelto otra vez al de Mercadona Porque este me gustaba mucho Tiene un olor, bueno, no está mal Como un olor a limpio No es un olor a nada en concreto Y bueno, los granulitos me gustan mucho No sé si se va a ver algo Me gustan mucho Ay Porque son muy gorditos Y cuando... Bueno, a mí por lo menos me gusta Que cuando estoy esfoliándome el cuerpo El granito se note y sea gordito Porque así, digamos que funciona mejor Así que yo la verdad que encantada con este Me costó creo que dos y pico Dos setenta o dos cincuenta No recuerdo bien Pero me dura bastante En mi casa lo usamos mi madre y yo Ya lleva un poquito usado Porque lo compramos hace una semana Pero bueno, la verdad que muy bien También me esfolio con él Una cosa que es muy importante Y a veces no se le da importancia A las manos, ¿vale? Cuando ya he terminado de esfoliarme todo el cuerpo Me esfolio las manos Así, entrelazando los dedos Y por aquí y por aquí Porque la verdad que Que es una parte del cuerpo Que no se le da importancia a veces Y la verdad que es importante Lo que no utilizo Este gel esfoliante Es para esfoliar la piel del rostro ¿Vale? Porque es un poquito abrasivo En plan de que el granito es gordo Y la verdad que Para eso tengo ya el otro de Olay Pero bueno, este para el cuerpo Hace su función muy bien Y la verdad que por el precio que tiene La verdad que muy contenta También me traje de Mercadona Esta colonia Que es de la De la marca Mercadona Es de la gama como tú Que como sabéis hay bastantes Pero de verdad que huele La de noche Si podéis ir a un Mercadona y probarla Porque a mí me gusta un montón Y además duran un montón en el cuerpo Las de Mercadona Te la echas por la mañana Y luego incluso por la noche Sigue saliendo Y la ropa y todo Así que yo muy contenta Me traje también estas horquillitas Que me costaron 50 céntimos Porque estaban súper de bajadas Son de estas chiquititas Es que antes costaban un euro noventa y nueve Me parece Como las están Imagino que las van a retirar Son así Pues las han rebajado La verdad que bastante Me las traje por eso Porque yo normalmente A un euro noventa y nueve De Mercadona Así en plan de Accesorios del pelo y tal No me atrae La verdad porque Prácticamente dos euros esto Como que no Pero a 50 céntimos La verdad que si pusieran Promociones de Mercadona Más a menudo de pelo Sí que me llevaría muchas cosas Porque no está mal Hay cosas que la verdad Que están muy bien Pero dos euros Esas horquillas Todavía no estamos locos Me traje también esta crema De Argan Que alucino con ella Siempre, siempre repito Y siempre, siempre repetiré Vale 1,90 Aunque a veces también la tienen En promoción más baratita Y contentísima Muy bien O sea, esta crema yo La recomiendo a todo el mundo En serio Cualquier amiga o tal Que me dice Ay, tengo la piel súper seca Le digo, cómprate la de Argan De Mercadona Mano de santo En serio Como las abuelillas De verdad Probarla Porque además huele súper bien Y después de la ducha Una capita de crema Por todo el cuerpo De verdad que te deja la piel Súper bien Y además Ahora que viene el invierno Que la piel se reseca Que hace frío y demás Pues la hidratación en el cuerpo Chicas Importantísimo Y por último De Mercadona Me traje esto Que esto es La verdad que el caprichito Del mes de Mercadona Que bueno Es un neceser chiquitín Es así como De esta tela Que se lleva ahora Incluso en las chaquetas Y tal Y muy mono Lo vi la verdad Que una cucada No es tampoco muy grande Como veis así Bueno, ahora vamos a pasar ya A cositas del primar Que sé que estáis deseando Y bueno Y bueno Para empezar De primar Os voy a enseñar Esto Que es un Una cosita Para poner una velita Adentro Me pareció súper mono Vale Es como un pastelito Está genial Y dentro lleva La velita Cuando se termine Se le puede poner otra Adentro Y la verdad Que lo vi bastante bien Me costó dos euros y medio Y trae su Como veis Es hermético esto No se cae Porque trae aquí la gomita Me trae también Este papel De envolver regalitos Ahí Los pastelitos también Que me encantan Los pasteles Así Súper monos Me costó Un euro y medio Y trae seis metros Vale Seis por setenta Ay No sé si se verá algo Ahí está Y bueno Lo uso Ya sabéis Pues por Bueno Para empaquetar regalos Porque es su finalidad Pero también para Empapelar mis estanterías Del armario Cuando se me ponen viejos Los papeles que tengo Pues Pues me lo Digamos lo reciclo Vale Así no tengo que estar Siempre con el mismo papel Uy se sostiene solo Sino que bueno Cuando me canso Cuando se estropea Lo que sea De entrar y sacar La ropa Pues lo cambio Y esta vez le ha tocado Este Este estilo de De dibujito Que la verdad Que me parece Una cosa súper chula También me traje El primar Esto que es un boli De mini Lo había también en amarillo Porque venía en un pack Pinta bastante bien La verdad Pinta azul Y me costaron los dos Que venían en un paquetito Juntos Un euro y medio Vale Así que estaba bastante bien Me traje también un pijama Porque lo vi Y me enamoré Y iba con una amiga Con mi amiga Laura Que si me estás viendo Te mando muchos besitos Desde aquí Pues era un pijama Que bueno Lo vi y dije Mira Uno para mi madre Que era su santo Y otro para mi Me lo tenía que llevar Como veis Bueno yo me traje la S Porque la M Me iba súper grande De pantalón Se me caía Y es de Winnie Pooh El pantalón es rojito Lleva a Winnie Pooh Ahí Con corazoncitos Y con signos así Como de De nieve Así Y bueno Es de patita normal De patita ancha Que estos son los que me gustan A mi de pijama Y la verdad que A mi los pijamas de primar Me gustan mucho Me parecen súper Baratos Para lo que Hay en otras tiendas En La verdad que Un pijama por 30 euros Como hay en muchas tiendas Es que ni loca Y la verdad que Son muy monos Me gustan mucho Los estampaditos que tienen Aquí está el precio 10 euros Y esta es la camiseta Que me parece una cucada Me parece una cosa súper mona Y por detrás Es normalita Así Es lisita Y la verdad que Ya digo Lo vi Y piqué No lo pude evitar Chicas Bueno aquí lleva la otra parte Esto es así Así Que lleva Así que contentísima Con estos pijamas del primar De verdad que Mis felicitaciones a primar Porque me encantan sus pijamas Los de invierno Los de verano Todos Y el precio Súper bien Así que Seguir así Seguir así Bueno más cositas Me traje esto de De una tienda De De regalos Que también tienen Cositas así de pañalitos Estos y tal Estos Estos que son Estilo en pico Vale Es muy finito Muy finito Como veis es prácticamente Transparente Y bueno Lleva dibujitos de todo tipo Esto es para ponérselo Por lo menos yo me lo voy a poner Con una camiseta Básica Debajo Blanca Y tal Y luego esto Bueno con lo que yo llevo No pega ni con cola Pero bueno Vosotras me entendéis Así Se pondría así Vale Para que esto caiga así Como en En piquito más o menos Y con una camiseta Así Debajo Blanca Vale Esta no Esta no pega para nada Pero la verdad que con una básica Blanquita o muy clarita Queda súper chula Incluso negra Y Me costó muy barato Creo que me costó Dos euros Costó súper baratito Y bueno Es una tienda de regalos Que hay también donde yo vivo No es una franquicia Pero yo imagino que esto En cualquier tienda O incluso en los hippies Y tal Y para terminar Les voy a enseñar Lo que me compré En el chino Vale Que iba buscando En concreto Una funda de móvil Me la traje Y ya de vaso Pues me traje Algunas cositas más Bueno la funda de móvil Es esta Me costó Dos euros y medio La verdad que no está mal El precio que tiene Y la calidad La verdad que bastante bien Son estas que se cierran Con un imán Y bueno De momento Me está aguantando mucho La llevo Bueno La tengo hace cuatro días Me parece Pero bueno De momento Va bien No sé cuánto aguantará Pero bueno De este estilo Las hay en todos los sitios del mundo Varía el precio Pero vamos Eso No es de cuero Ni mucho menos Las de cuero Obviamente duran muchísimo Pero bueno Esto es como plasticorri En plan de No sé si se ve Como imitando cuero Pero bueno Que su función la hace Y La verdad que son muy cómodos De este estilo así Yo tengo muchas de En plan de La parte de atrás solo Pero esto que cubre Todo el teléfono La verdad que está muy bien Porque es muy cómodo Por lo menos Te protege la pantalla Te protege la parte de atrás Y el móvil en sí Por si se te cae Y está muy bien Y luego al chino También me traje Esta cajita Que está muy mona Me traje varias de estas Me traje tres de este tamaño Y dos más pequeñitas Me costó 60 céntimos La caja Cosa que es Vamos Una maravilla La uso para meter fundas de móvil Bueno Monederos también Esto es un monedero Pero el resto son fundas Carcasas Que es que tengo devoción Por las carcasas chicas Y esto es una funda de móvil Muy mona Que me la hizo mi madre Por cierto Si queréis fundas de móvil Echas a mano Mi madre hace Y bueno Y por último ya de chino Me traje esto Que es una bandejita Para el cuarto de baño La había en muchos colores Pero bueno Yo la necesitaba en rosa Porque tengo en mi baño Muchas cosas en rosa Y bueno Para que hiciera un poco de juego Y no tiene mucho más misterio La utilizo para meter cositas En mi molecito de los maquillajes Y la verdad que muy apañada Creo que me costó un euro No Por ahí Yo creo que no llegaba al euro Y muy bien Y también os quiero enseñar Los zapatos que compré En una tienda de aquí Donde yo vivo Son estos Imagino que los tendréis En cualquier franquicia De cualquier ciudad Porque la verdad que Estos se llevan un montón ahora Están totalmente en tendencia Son súper cómodos Llevan un poquito así Como de suelo aquí Esto se ata aquí Y la verdad Que me parecieron Una Una ganga Me costaron 10 euros Y además por dentro Llevan esto así como de De leopardo De pelito así Imitando Así Leopardo Y son súper calentitos Me costaron 10 euros Ya digo Y la verdad que Son Ahora mismo están súper en tendencia Este estilo Y contentísima Me los probé Me venían súper bien Además comodísimos Y dije Pues me los traigo Así que nada Estos son los zapatitos Que os quería enseñar Y deciros Que estoy contentísima Pues esto es lo que os traía Para hoy Las compritas De octubre No sé si subiré otro vídeo De compras En plan de ropa Y demás Porque todavía falta Para que se termine el mes Pero bueno No lo sé Sí que tengo que subiros un vídeo Que no sé si lo subiré Antes o después que este Imagino que después De maquillaje ¿Vale? De unas cositas que compré En una tienda Solo potis Que Que la verdad que estoy súper contenta He probado ya algunos Y estoy alucinando con ellos Porque me costaron baratísimos Son compras totalmente low cost Y muy contenta Porque tienen una calidad Buenísima Y duran mucho Así que yo Y recordaros Que ya tenéis en el canal Que ya los subí hace unos días La sección de tus preguntas Yo respondo Os dejo en la cajita Información La dirección de correo Para que me envíéis las preguntas Yo tengo algunas preguntas Que me han enviado Suscriptoras mías Pero bueno Quiero tener algunas más Para hacer un vídeo Un poquito más largo Y nada chicas Deciros también Que tenéis En mi página de Facebook Mis colorete Para que le deis a me gusta Para que estéis suscritas a ella Porque de vez en cuando subo Pues hago mejor Alguna promoción De alguna web De alguna tienda Algo interesante Que puede ser que os sirva O algún consejo O en plan de Pues eso Para que también estéis informadas A través del Facebook Y bueno Básicamente Me gustaría Que todas mis suscriptoras De YouTube Estuvieran agregadas O por lo menos Tuvieran conocimiento De la página esta De Facebook Porque así Se facilita mucho más El trabajo A lo mejor Doy en Facebook Pues digo Mirad Meteros en tal web Que tenéis Esta promoción Por ejemplo Lo de Maquillalia O meteros en la página De Verska Porque tienen complementos A 50% Yo que sé Cualquier cosa ¿Vale? Yo siempre estoy En el ordenador Viendo ofertas Promociones Y cosas interesantes Y también por ejemplo Pues han abierto Un Primac En tal ciudad O van a abrirlo En no sé dónde O van a poner Esto de oferta En yo que sé Cualquier cosa ¿Vale? Que estas cosas Nos gustan mucho A nosotras Así que nada Chicas Espero que os haya gustado Las compritas Que os haya gustado Este vídeo Y nada Que me alegro un montón De que es que Estemos creciendo tanto Este Estas suscripciones De que hace poquito No tenía casi Y ahora hay un montón La verdad Que contentísima Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a me gusta Y apoyarme Suscribiendo Así que nada Un besito muy grande Y hasta luego